¿Qué es la televisión? Hay mayores recursos económicos que la Argentina, que estamos en el culo del mundo, y la capacidad con, Emilio no, con lo poco que tenemos, los recursos, a veces se hacen programas de televisión, en ficción, con los recursos económicos sacamos mucho más de lo que se paga en otras partes del mundo. Que en la Argentina hay un muy buen nivel de profesionales, muy buen nivel. Yo me siento un productor independiente porque me pasó todo lo que me pasó de la producción independiente, y siento que fui uno de los gestores, y a May, ahí dice Capit, y la Cámara Argentina Productores Independientes de Televisión, uno de los fundadores soy yo. Pero en realidad, puede ser que no, pero mi cabeza sigue siendo un productor independiente. Viste la más honesta que te posa. Toda esta camada, todos los que están acá, por eso yo tengo un... Desde el sentimiento, lo que significa, ¿dónde están ustedes? Y me parece que son los que están y los que vienen, y creo que en la televisión yo sería un hipócrita si dijera es imposible, porque a mí me pasó todo lo que pasó, y muchas de las personas que fueron haciendo la productora, es gente nueva. Nosotros, no solo yo, porque no quiero ser demagógico, hay muchas productoras que le dan posibilidades en estos últimos cuatro años a otros nuevos productores, aunque sea el Junior y el otro, y nuevas ideas, y nueva gente, porque la televisión es vértigo, y es inquietud, y es mala sangre, y son horas, y yo creo que de a poco, fíjate que el año que viene ya hay, en la televisión, obviamente que nunca va a haber para todo, ni en la actual, es imposible, lamentablemente. Pero yo creo que de a poco, yo tengo confianza de que el país va a ir mejorando, es muy difícil con el panorama decir, pero yo creo que sí, porque son ciclos de la Argentina, ¿no?, de la Argentina, de Tartos, de la Argentina que uno va viendo, y yo creo que va a volver a, va a salir, y creo que el año que viene, sin ir más lejos, hay mucha más ficción que este año. ¡Gracias!